Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. Cuando hablamos de un mapa de ruido, hacemos referencia a las zonas que nos indican los niveles de ruido de una ciudad, esto con el fin de tener claridad sobre la situación acústica de un lugar en el momento. En algunos municipios del departamento, estos mapas están siendo actualizados debido a su importancia en la toma de decisiones para los planes de desarrollo de las ciudades y la realización de campañas de sensibilización contra el ruido. El municipio de Amundí contaba con un mapa de ruido que relativamente estaba obsoleto. La corporación suscribió un contrato con K2, en el cual el apoyo nuestro como corporación era clasificar las zonas sensibles del municipio de Amundí con el fin de que la firma como tal en el futuro pudiese establecer como tal el mapa de ruido. K2 está implementando un mapa estratégico de ruido, que es una herramienta que le va a permitir al municipio ordenar su estructura física, realizar algún tipo de modificaciones o de planes de mejora junto con la autoridad ambiental para mitigar los niveles de exposición de ruido de la población en cada uno de los municipios. Con la actualización de los mapas de ruido, la idea es estudiar los niveles de exposición sonora a los que se encuentra sometida la comunidad de la calle. Esto para saber en qué zonas de Amundí se debe trabajar, ya sea para disminuir las emisiones de ruido o para que menos gente se vea afectada. Existen unas zonas, por ejemplo, donde nos encontramos que es el hospital piloto, que debe ser una zona de tranquilidad, pero difiere mucho con lo que se encuentra en la actualidad como es la empresa, como es actividad comercial, como son discotecas, como son panaderías, como son sitios que se han dispuesto para ser utilizados como terminal de buses. El procedimiento es ir a cada una de las zonas identificadas y realizar un inventario de fuentes de emisión de ruido. Posteriormente elegimos estadísticamente y de una manera aleatoria las fuentes a medir y hacemos mediciones de emisión de ruido, que es la emisión de la fuente, y hacemos mediciones de ruido ambiental, que es la medición de la fuente más todo el entorno. El ruido no solo afecta la calidad del ambiente, sino que causa trastornos en el descanso del sueño, traduciéndose en la pérdida de atención y rendimiento de las personas. Por ello, con la recolección de la información se espera detectar las zonas críticas de la ciudad y así desarrollar acciones encaminadas a proteger a la comunidad de un factor que provoca estrés y molestia, como es el ruido. Con estos resultados vamos a construir un modelo matemático que nos permita conocer los niveles de exposición de ruido de la comunidad. Vamos a entregar un mapa estratégico de ruido donde vamos, entre otros indicadores, a mostrar la población expuesta a niveles de ruido. No solamente vamos a entregar un resultado, sino que además vamos a entregar el número de personas que están expuestos a niveles de ruido mucho más altos de lo que deberían estar expuestos por norma. La comunidad del municipio de Jamundí es consciente que se necesita dar un cambio en la temática de ruido. O sea, para la gente es molesto transitar por cualquier calle del municipio y darse cuenta que no se puede hablar con tranquilidad porque toca subir el tono de la voz. Entonces, las jornadas educativas, todo el trabajo que se está dando por parte de la corporación y el ente territorial es tendiente a eso, es tendiente a disminuir el impacto por generación de ruido. Si usted desea conocer más sobre la actualización del mapa de ruido de Jamundí, comuníquese con la oficina de la CBC al teléfono 331-0100. En las últimas 24 horas predominó el tiempo seco en la región andina y se presentaron lloviznias y lluvias moderadas en la región pacífica, especialmente en la cuenca del río de Agua. Para Cali, hoy se prevé el predomino del tiempo seco en la mañana, lloviznas al final de la tarde o en la noche y una temperatura máxima de 30 grados centígrados. Para mañana, 9 de noviembre, en Cali, se esperan lluvias ligeras principalmente al final de la tarde o en la noche, una temperatura máxima de 30 grados centígrados y mínima de 21. Los caudales del río Cauca en las últimas 24 horas presentaron variaciones decrecientes en Puerto Mayarino, Juanchito y Mediacanova, estables en la Victoria y Anacaro, con niveles un poco superiores a la media histórica de este mes. Hidroclimatología de la CBC que usted puede consultar en la página www.cbc.gov.co. Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.